Buenas tardes a la... ...a la... ...a la... ...a la... ...seguimos aquí... ...bueno... ...vamos a comenzar. Eh... ...por empezar gracias por estar visitando el museo esta noche y gracias por... ...el interés por visitar esta exposición. Eh... ...es una exposición... ...que se enmarca en una serie de muestras que venimos haciendo desde hace... ...ya... ...seis años... ...en conjunto con la educación OVDE. Eh... ...todos los años a esta altura estamos presentando muestras antológicas... ...de... ...grandes artistas que tuvieron que ver con la conformación de... ...ese campo cultural, artístico tan rico, tan importante... ...que distinguió a la boca en la primera mitad del siglo XX. Algunas de esas muestras que ya hemos presentado fueron... ...un hombre de... ...o que me la ven... ...complicando la cámara... ...un hombre de final a la tuya de casa... ...a mi quena... ...eh... ...y este año estamos presentando la obra de un artista muy... ...muy especial... ...eh... ...que tuvo muchísimo que ver si bien no fue... ...alguien nacido, criado y que haya vivido toda su vida... ...o haya trabajado toda su vida en el barrio... ...pero si es alguien que tuvo muchísimo que ver... ...que lo vamos a ir viendo... ...con la conformación y la consolidación del arte en la boca... ...estamos hablando de... ...cuando decimos que no es un nacido y criado en el barrio... ...estamos hablando de alguien que nace en Azul, provincia de Buenos Aires... ...pasa parte de su infancia en Italia... ...y a su regreso la familia se radica en Bahía Blanca... ...donde va a transcurrir... ...buena parte del resto de su infancia, adolescencia... ...y bueno... ...por eso cuando lo estamos presentando... ...el marco del arte boquense... ...vemos unas cuantas explicaciones a instituciones... ...a gente de Bahía Blanca que... ...digamos, que lo tiene como... ...un prócer del arte bayense... ...que de hecho lo fue... ...con mucha influencia en lo que fue el desarrollo del arte de Bahía... ...fue impulsor de grandes asociaciones... ...de artistas... ...fue impulsor de la creación del Museo de Bellas Artes de Bahía Blanca... ...de la creación del salón... ...de concurso más importante para artistas locales... ...es decir, hablar actualmente de mi área de Bahía Blanca... ...es hablar realmente de alguien... ...puntador para aquel mes. Decíamos que él... ...pasa parte de su adolescencia... ...es en Bahía donde él hace sus... ...no vamos a decir sus propiedades almas en el arte... ...porque ya... ...algo había pasado de niño... ...pero... ...es donde... ...sí empieza a darle un lugar importante a su vocación... ...donde ya se decide que va a ser artista... ...y de un periodo muy temprano de sus producciones que datan... ...las obras con las que estamos empezando la muestra... ...son paisajes de los alrededores de Bahía Blanca... ...trabajados como... ...era... ...de avanzada digamos en ese momento... ...un lenguaje bastante próximo al impresionismo... ...eh... ...vamos a ver ahí en aquellos... ...los dos paisajes... ...esta solución típica del impresionismo... ...de resolver la obra... ...no en términos de claro oscuro... ...sino de... ...luces y sombras... ...a través de contrastes de cálidos y fríos... ...ese tipo de trabajo... ...hecho alegre libre... ...este registro del paisaje... ...hecho en el lugar... ...como lo testimonian también la foto... ...que... ...de ahí está la muestra, ¿no?... ...vemos a un Miraglia... ...prolicamente ataviado... ...en medio del paisaje... ...trabajando una obra... ...creímos, podría ser esa... ...que tenemos aliatada, ¿no?... ...eh... ...es un artista que va a estar... ...elentificado por muchos lugares... ...que va a tratar... ...muy inquietos... ...si alguien lo va a distinguir a Miraglia... ...es un... ...comprendedor y... ...eh... ...siempre en el... ...el terreno artístico... ...alguien que durante toda su vida... ...lo vamos a encontrar... ...eh... ...trabajando con... ...sobre muchos temas distintos... ...con muchos recursos diferentes... ...eh... ...lo vamos a ir viendo... ...eh... ...a recorrer la muestra... ...pero, ¿se escucha más o menos... ...o...? ...en esta otra serie de obras... ...estamos mostrando acá... ...estamos mostrando obras de... ...también de un período... ...bastante temprano... ...de... ...uno de los... ...viajes de Miraglia... ...a Italia... ...y vamos a ver... ...eh... ...a todo esto digo... ...la... ...la idea es... ...eh... ...que a medida de lo que vamos caminando... ...que quien quiera preguntar algo... ...que tenga algo para aportar... ...en fin... ...estamos invitando a que... ...eh... ...participemos... ...el diálogo... ...de la... ...de la visita, ¿sí? ...eh... ...en estos viajes a... ...Italia... ...bueno, Miraglia... ...toma contacto con un paisaje... ...eh... ...vemos los registros... ...que... ...si bien... ...difieren en cuanto a la paleta... ...de las primeras obras que vimos... ...vamos a ver un rasgo que permanece... ...en la obra de Miraglia... ...que es... ...el predominio de una voluntad constructiva... ...de la obra... ...esto es... ...los ritmos compositivos que son... ...los que van ordenando... ...el asunto representado... ...la extrema síntesis... ...cuando se trabaja... ...eh... ...eh... ...vemos que... ...siguiendo aquellos presentos... ...decesados, por ejemplo... ...eh... ...todas las formas naturales... ...están reducidas... ...a esquemas silenicos... ...jubos, silenciosos... ...esferas... ...vemos que ese poblado de ahí arriba... ...está reducido... ...a una serie de jugos... ...eh... ...en los mismos elementos del paisaje... ...que son muy claras... ...y muy marcadas... ...lo que son las direcciones... ...positivas de la obra... ...y esto va a ser... ...una constante... ...en la obra de diario... ...este predominio del factor... ...positivo... ...con sobre algunas otras... ...cuestiones... ...estamos ante una obra... ...eh... ...que evidentemente... ...es un primer contacto... ...de alguien deslumbrado... ...por eso... ...el italiano... ...eh... ...evidentemente... ...es alguien que no... ...seguramente... ...no habría estado nunca... ...de este espacio... ...y bueno... ...el pintor pasó su viñez... 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 ...ahí en ese lugar... ...ah, ¿en este pueblo?... ...en ese pueblo... ...ahí arriba... ...ah... ...ah bueno, bueno... ...esto es lo que decíamos... ...que... ...quien quiera aportar datos... ...nos viene bárbaro... ...yo diciendo esto... ...del lugar del museo... Y bueno, acá alguien que... ¿El pueblo, perdón? ¿El nombre del pueblo? ¿Un quetaliano? Ah, bueno, bueno. A ver. Seguimos el recorrido por este lado. Bueno, mirá que es alguien que desde muy temprano, como habíamos hablado, ya en Bahía Blanca, había tenido una participación muy activa construyendo instituciones, asociaciones de artistas. Y Espíritu Inquieto, como era, también realizaba viajes frecuentes a Buenos Aires, donde, bueno, como todo el mundo ha dicho alguna vez, Dios está en todas partes, pero aquí en de Buenos Aires, en época de un miragia joven, todo lo que sucedía artísticamente se remitía, por supuesto, para ser legitimado, debía remitirse al centro de Buenos Aires. Muchos fueron los amigos que le recomendaban a este joven miragia que, viendo el talento y la proyección que podía tener, que se erradicara y que tratara de mostrar su obra en Buenos Aires. Y aún viviendo en Bahía Blanca, él hace viajes y tiene estadías muy frecuentes en Buenos Aires, donde empieza a conocer a muchos de los artistas que le daban forma al campo artístico porteño. Se sintió particularmente atraído desde un principio por el barrio de La Boca, donde ya sucedían muchas cosas importantes para la historia de nuestro arte. No solamente atraído por el paisaje boquense, sino por el típico ambiente cultural que había en La Boca. De aquí, de este entorno, es que datan estas obras, ¿no? Suburbios de La Avellaneda, Suburbios de Boquense, en fin. En una de las estadías de Miragia en Buenos Aires, él va a convivir un tiempo en una célebre casa boquense, la Mansión Suchero, que, bueno, fue demolida, como no podía ser de otra manera, en la década del 70. Mansión que habían habitado, es donde habían tenido sus atelieres, entre otros, Vitorica, Arcana, Miragia, Quintena, bueno. Miragia, que ya desde Bahía Blanca había sabido promover la obra de grandes artistas porteños, entre ellos, por ejemplo, Petoruti. Al respecto, cabe acá un paréntesis, ¿no? Ustedes saben, Petoruti hace una muestra en el año 24, aquí en la Galería Wilco. Fue una de las primeras muestras donde se exhibe el cubismo en Buenos Aires. Fue una muestra escandalosa, fue una muestra muy resistida por la élite porteña. Había mucha discusión en torno a algunas innovaciones que traía Petoruti. Y la verdad que no le fue muy bien, no fue recibida muy amigablemente la muestra de Petoruti en Wilco. Y sin embargo, cuando Petoruti tiene ocasión de interactuar con un grupo de artistas en Bahía Blanca, ahí sí, este grupo de artistas encabezado por Miragia, se había mostrado especialmente receptivo a las innovaciones. Y también, insisto, una receptividad que Petoruti no había tenido aquí. En ese momento nace una... a mitad, un vínculo muy interesante entre Petoruti y Miragia. Se van a reencontrar en distintos momentos en su vida. También en uno de estos estadías en Buenos Aires, Miragia va a mostrar un apego muy especial a lo que es el academicismo. Es decir, él va a empezar a cursar en la Academia de Bellas Artes, lo que va a ser muy especialmente valorado. Y él también va a tener, así, palabras de mucha consideración para con los académicos. Perdón. Mostrarme. A ver, metí la parte del robo, a ver, a ver, por favor. No, el artista no. Ah, vale, vale. El artista no, que no le gustaba el academicismo y... tanto corrobó en la Academia que lo expulsa. Porque no aceptaba los métodos pegaductos que se daban en ese momento. ¿Lo expulsan de la Academia? Lo expulsan de la Academia. Bueno, veo que voy teniendo la pata seguido acá. Sabes, me parece que... Me parece que no vamos a tener una audicina tranquila. Tendríamos que haber dicho que no diga... Todos los demás datos son... Sí, son de hecho. Los tenemos chequeados. Los sacamos un catálogo. Tendríamos que hablar cualquiera fue la de este señor porque la verdad que ya... Ya que es lo de nuevo, ya que es lo de nuevo. Seguro, ¿no? Bueno, entonces, como íbamos diciendo... Este mirá y la que es escuchado de la Academia, ya sabes. Bueno. Podemos ir por acá. Bueno, cuando les decíamos esto de una visita interactiva, también por favor tengan consideración que nosotros tenemos que seguir ganando una vida. A ver, hay un momento en el que, por distintas razones, entre ellas, sería demasiado largo por ahí, pero claro que no vale la pena. Mirá que entre muchas ocupaciones que tuvo en Bahía Blanca, fue diseñador, ilustrador, escribía notas para los principales periódicos. En fin, era un personaje multifacético que en un momento, escribiendo para uno de los principales diarios de Bahía Blanca, se le había tomado con el intendente en el momento, ¿no? Es decir, lo caricaturizaba de un modo bastante fuerte. Y por estas cuestiones políticas, este intendente empieza a operar para que Mirá Blanca se empiece a quedar sin trabajo, no solamente en ese diario, sino en casi cualquier otro espacio posible. Este paulantino, este gradual quedarse sin trabajo, lo decide, lo termina de decidir para erradicarse del barrio de La Boca. Para venirse a Buenos Aires, haciendo ahora sí caso al consejo de tantos amigos, ¿no? Que lo invitaban a proyectarse en la capital. De algún modo, años después, Mirá se va a reencontrar con este intendente que de algún modo lo había expulsado de la ciudad. Y lejos de cualquier tipo de recriminación, le va a agradecer lo que había hecho por él. Porque de no haber sido por esta actitud así de cristal manifiesta, tal vez Mirá no se hubiera quedado en María Blanca y jamás habría venido a Buenos Aires y habría conocido la proyección que finalmente sí conoció. Cuando Mirá camina a la boca, a fines ya de la década de 30, se radica aquí muy cerca, a unas tres cuadras. A ver, señor, si tres cuadras se la pasó a una de acá. Acá la quisiese usted, por favor. Sí, acá cerquita estaba. Pedro de Mendoza, al 1300. Mirá, cuatro cuadras. Tampoco es algo, porque no era cuatro. Mirá, por la experiencia que había adquirido fundando asociaciones de artistas, promoviendo artistas y trabajando en Bahía Blanca, él se suma enseguida a lo que era esta voluntad asociativa del barrio acá en la boca. Y en 1940, cuando se funda la asociación Impulso, una de las, diríamos, la principal de las asociaciones de artistas que le dieron forma a la vida cultural del barrio, asociación que fue fundada entre otros, por formato a la Cámara, por ejemplo, Novo, Vento. Se funda, de hecho, en el taller de la Cámara. O sea, una asociación que todavía hoy sigue trabajando muy intensamente. Casualmente, hace un rato, en esa asociación, acá en la Madrid, al 300, se acaba de inaugurar una muestra de ni más ni menos que de Antonio Cujilla. Bueno, Mirá y Abastar, entre los fundadores de esta asociación, va a ocupar durante mucho tiempo cargos, a veces a pesar suyo, cargos importantes en la comisión directiva de esa fundación. Mirá y Abastar es el autor del distintivo, del Impulso. Es el que dirige la construcción del local, el que diseña la construcción del local. Es decir, es un alma pátar de la asociación Impulso, entre otras muchas iniciativas que él promovía a favor de los artistas, no solo del barrio, sino, conviene decirlo, creo que estamos hablando de un artista universal, ¿sí? De un artista bahiense, de un artista boquense, de un artista del mundo. De ese momento, de apego y de pertenencia al barrio, es que datan varias de estas obras, algunas de ellas pintadas desde la perspectiva que le ofrecía el lugar donde vivía, esta vista del pente, suponemos, a menos que haya alguien que diga lo contrario, que está apuntado a veces. A veces, que está apuntado a veces. Y usted, ¿usted, ¿dónde imagina...? No, vamos a preguntarle a otro, sino a otros perteneos, ¿dónde está parado de un artista? ¿Dónde está apuntado? ¿Dónde está parado? ¿Dónde está parado? ¿Dónde está parado? ¿Dónde está parado? ¿De una terraza? ¿Y allá, por ejemplo? Muy raro, ¿no? Está como si estuviera viviendo una perspectiva bastante atípica. Bueno, es algo muy llamativo en muchas de sus obras que tienen una perspectiva muy particular y yo creo que también tiene que ver con la perspectiva con la que vea todo el día no solo las pinturas, sino todo. Vamos a retomar esta idea de Sabrina que es muy interesante, ¿no? Alguien que ya lo habrá visto en varias de las obras y lo vamos a seguir viendo. Alguien que pareciera situarse en un plano elevado respecto a lo que está representando. Con una sucesión de planos ahí que nos permiten ver una gran extensión del asunto que va a representar. Hay un momento, hay varios momentos que quieblen la verdad. Estamos en presencia de un artista, como decíamos hace un rato, inquieto. Alguien que va a experimentar con todo aquello que estaba a su alcance. Un profundo estudioso de las cuestiones del arte. Alguien que no se va a conformar nunca con lo alcanzado. Alguien que va a saber renunciar a veces a obtener algún tipo de beneficio si es que la vocación artística le reclamaba un cambio. Y... tuvo algunos precios que pagar. Miraglia cuando decidía alguno de los quieblos. Y frente a esta obra vamos a ver algunos de esos precios que pagó. Esta obra es la que... el Museo Quique la tiene de Miraglia. Y... tiene una historia bastante particular. Como sabemos, que Lamartín cuando crea este museo lo crea con un propósito muy firme, muy taxativo. Era un museo destinado a exhibir obra de artistas argentinos, tradicionales, figurativos. Eh... No olvidemos que en ese momento las discusiones entre atracción, figuración, hablamos de fines de la década del 30 cuando Quique la crea el museo. Las discusiones entre atracción, figuración eran salvajes. Y... el museo era una especie de trinchera desde la cual Quique la impulsaba claramente una de estas vertientes. Eh... hay un momento... Obviamente, a ver, no había ningún problema. Eh... todo lo contrario, en relación amistosa entre Miraglia y Gellar, en tanto lo que Miraglia pintaba era todo lo que venimos viendo hasta acá. Hay un momento en el que Miraglia, llamado por sus duendes interiores, empieza a... a darle un giro muy importante a su obra, ahora lo vamos a ver. y en ese momento, cuando Miraglia empieza a volcarse hacia un lenguaje no figurativo, eh... Quique la... eh... saca el cuadro del museo. Es decir, esta obra queda destinada a ser exhibida en distrito escolar, es decir, eh... parte del museo a ser exhibida por otros lados. Eh... jamás va a abandonar Quique la esta concentración respetuosa para con este gran artista. Pero, había en ese momento una distancia insalvable entre, eh... el propósito fundacional de exhibir obras figurativas y alguien que, en un momento, eh... hasta llega a firmar un manifiesto a favor de la fracción. Esta obra, luego de mucho tiempo, retorna, por supuesto, al Museo Quique la, sobre todo teniendo en cuenta perspectivas que, con el tiempo, nos permiten ver eh... algunas consideraciones de la que Miraglia también fue, eh... pionero. Que... pasando el tiempo, ya... no es tan pertinente hablar de abstracción sin curación, sino de buena llamada la costumbre. Eh... ahora vamos a ver cuál fue el tipo de quiebre que hace que, durante algún tiempo, eh... Quique la, se molestara con la escética de Miraglia. Abra. Bueno, saben, se ve que, se compadecieron de nosotros y no, 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 no tenemos más corrección. Bueno, me parece que, le juventud, afuera. bien. Eh, bueno, es el segundo que es como, me parece que les puedo 모습ar y ahi, eh... que vamos entiendo, este, indicando que es más plurale, de locos, de la traducción... eh... Bueno, en esta obra, es que hagan la mano mucho más figurativa o algo más plana que es la que sigue y va viviendo de a poquito como las formas se van a ir real y organizando acá ya tenemos una verdadera círculo casi plano en este caso también miren la mesa está rebatida cómo se va acentrando la imagen si recuerdan las que acaban de ver allá los paisajes acá se ve muchísimo más claro seguramente les recuerda a los cuadros de Biblia tienen estos fondos si uno saca lo que conoce si uno saca el pan, el queso, la botella el solo se queda con la estructura es una estructura auténtica no es una logra figurativa porque conoce el abierto, el objeto pero miren en este caso si en este sacamos estos dos es una obra de obra de Biblia es una obra de obra de Biblia podemos decir que es casi, uno reconoce que hay dos pescados bueno, esto le valió que en parte Quinquena lo vea que saque su obra acá no es una obra de obra de Biblia no es una obra de obra de Biblia sino que la obra se juega en estos trazos geométricos es como si esa voluntad estructural de a poco hubiera ido cobrando gradualmente cada vez más importancia hasta convertirse en protagonista pero no va a terminar acá este rotero de Biblia no es que solamente va a estar trabajando en términos constructivos en este caso muy cercano a postulados cubistas o concubistas hay algunas obras que pueden recordarnos fuertemente por ejemplo a Juan Cris sino que vamos a ver otras formas de atracción en las que también incursiona y es muy curioso a ver, si nos tocamos artístico en general sobre todo el mercado del arte a veces le reclama a los artistas algo que bajo el nombre de personalidad se enmarcara muchas veces el aburrimiento esto es, la condena a repetir ad infinitum alguna fórmula exitosa por otro lado tenemos el modelo de artista que representó por ejemplo Picasso de alguien que continuamente está abriendo caminos experimentando a veces al mismo tiempo con lenguajes diferentes con universos distintos claro, para hacer eso hay que saber mucho de esto es decir mirá y el aire que por ahí lo vamos a ver en otro momento posterior por ahí con muy poco tiempo de diferencia podía trabajar una figura en términos de retratos prácticamente y a la vez una obra completamente abstracta dominando perfectamente en ambos casos los códigos necesarios para ser eficaz en esa elección hay un momento en el que siempre él apegado a esta voluntad asociativa de artistas él va a firmar un manifiesto en uno de los principales grupos que promovió la abstracción en nuestro campo es en el año 58 y él firma con el manifiesto de la asociación de artistas no figurativos a su vez dentro de las vertientes abstractas también había profundas diferencias es decir, ya no era solamente abstracto como eran sus figurativos sino que dentro de la figuración había también grandes discusiones y dentro de la abstracción es lo mismo por ejemplo, sabemos que Miraglia no se llevaba de todo bien con artistas como por ejemplo Juan de Fred otro de los... se llevaba a mí otra vez? bueno, prometemos que a la cuchita queda quedarnos un rato y vamos a chequearnos era muy amigo de él vos no tenías eso? bueno, a ver, perdón está en la biografía del artista que está el libro ahí expuesto bueno, justo ese libro es el que me le digo o esa página, justo la que me le digo bueno, a ver no sé a ver, alguien que... mira, nosotros somos especialistas, ¿no? que vivimos estudiando para esta muestra usted chequeó, tiene chequeada esta información está en la foto Miraglia abrazándose contra el frente ahí del libro ¿esa foto usted la conoce? ¿la... la conoce? ¿tiene algún vínculo usted? no, pero... mire, para revisar la muestra hemos tenido que trabajarla mucho hemos estudiado... mire, te garantizamos que acá Sabrina que es responsable del archivo del museo usted tiene información confiable pero algunos detalles se les escapa pero de dónde saca? ¿se les ocurrió a usted para...? lo tengo seguridad porque tuve la suerte de ser el nieto del pintor ah, bueno, bueno... bueno... eh... nos lo vamos nos lo vamos, nos lo vamos por favor a ver... eh... eh... quiero decir, digo... eh... Walter, nieto de Juan Carlos Miraglia eh... ha sido importantísimo no sólo para la organización de esta muestra sino para... eh... lo que es sostener la obra de Miraglia el cuidado que la familia Miraglia tiene para con la obra el esfuerzo para promover la obra de un artista al que muchas veces se le niega el espacio que pensamos que debería tener en nuestro campo artístico eh... realmente la... todo lo que hemos aprendido en este camino eh... de Walter es invalorable y... y... realmente, bueno, agradecemos... bueno, creo un aplauso para Walter por favor y por la familia Miraglia gracias y lo que sí lo vamos a pedir a Walter es que cuente en primera persona algunas... algunas cosas que son muy sabrosas, ¿no? por haber justamente compartido con el artista muchos momentos, ¿no? eh... una primera pregunta que nos surgía cuando trabajábamos la muestra era ¿cómo era el hábito familiar? ¿cómo era convivir con una personalidad que no le costaba... Juan... por favor y la verdad, era obviamente muy... muy gratificante pero a su vez era muy sacrificado yo tuve la suerte de... de ser muy chiquito y no ser muy consciente pero no... eh... mis padres que... que lo vivieron fue... fue complicado porque era un poemio entonces... no le importaba el dinero y las penurias que pasaron fueron muy grandes pero bueno, eh.... después empezaron a... llegaron los éxitos y bueno, una cosa compensaba otra Pero fueron momentos bravos que vivió mi familia. Hay que decir un par de cosas, ¿no? Aquellas cosas que le daban dinero y que permitía que sostuviera la familia no eran precisamente a veces las cosas que le gustaba hacer. Mirá, es curioso. Llegó a tener mucha consideración, altísima consideración como escenógrafo del Teatro Colón, bueno. Ah, sí, sí, fue jefe de escenografía de Colón. Les traigo un montón de actividades. Realmente yo siempre lo dije. No sé cómo hizo para hacer tantas cosas. Yo creo que si yo hubiera hecho eso, necesitaba tener dos vidas. Era increíble. Se hacía tiempo para todo porque evidentemente tenía mucha facilidad para hacer las cosas. Entonces quizás lo que a nosotros nos costaría mucho tiempo, a él le costaba poco tiempo. Entonces se hacía. Y era también muy sacrificado. Se levantaba a cinco media de la mañana. Se tomaba su mate, se hacía en el taller. A las doce se iba a Colón, a las seis salía. Se venía para impulso. Después se volvía a la casa a pintar. Pintaba hasta las doce de la noche. O sea, era muy significado. ¿Y a todo esto con abuela? Sí, mi abuela al principio era muy complicado porque cuando ellos vienen de Italia, mi abuela era de familia bien, de clase alta, pero de mucho dinero, muchísimo dinero. Y se viene acá con un bohemio que no tenía un peso y evidentemente estaba muy bien adorado porque si no, yo quiero que otra persona se hubiera vuelto a Italia. Y bueno, mi abuela al final siempre lo apoyó. Fue el sostén. Fue el sostén. Mi abuelo. Lleva todo en lo que hacía mi abuela y él se dedicaba a lo suyo y mi abuela manejaba todo. La economía era mi abuela, los tiempos no manejaba mi abuelo, mi abuela. Mi abuelo era una persona muy particular. Jamás tuvo un auto, no le interesaba manejar porque yo le hacía perder tiempo para pintar. Nunca fue a un cine. Él le interesaba pintar, estar en su taller, salir con sus colegas amigos, hacer cosas por el arte. Vivió para el arte, no tenía otro hobby que ese. Seguimos el recorrido, ahora sí, con una boca conectada. Bueno, el recorrido le enseñamos de la diversidad de proyectos artísticos, así era bien. A veces desarrollados a mismo tiempo. Y por ejemplo, cuando se vuelca ya completamente a la tradición, acá ya habrán desaparecido todo prestigio. Si bien por ahí podemos animarnos a encontrar algún paisaje por ahí, ya digamos podemos prescindir absolutamente de todos datos de generalidad de objetivos, estamos en presencia, sí, de la pintura pura. Lo curioso es que casi al mismo tiempo, Viralia puede trabajar en un ambiente de una sexualidad intensa, apasionada, donde predomina más lo emotivo como en aquellas obras, más cercanas a que se diga un expresionismo abstracto, un formalismo a la manera de Mateo o anterior a Polo, y a la vez pueden llegar a realizar estas obras, donde la teoría geométrica es de una precisión rigurosa, ¿no? Ya tenemos a Miralia absolutamente pensante y a Miralia absolutamente pasional, pudiendo generar su producción con igual eficacia, insisto, en las dos vertientes. Esta obra, bueno, es muy especial dentro del periodo de los tratos de Miralia, y tenía un destino bastante especial, digamos. A veces la historia... A ver, estamos en la historia de lo que sucedió, y muchas veces está bueno cuando conocemos las historias de lo que pudo haber sucedido y no. Como, a veces, en algunas circunstancias, en algunos accidentes, tiene un director entista de lo que pudo haber sido. Por causas fortuitas, simplemente, de que esta obra no está en uno de nuestros principales museos, que no recuerdo si es muy raro. En el Museo del Arte Moderno, el que dirigía Esquirru. Esquirru siempre la quería para el museo, pero bueno, por razones medio desconocidas, nunca llegó a estar en el museo de la obra. En esa época se reunían siempre Esquirru con todos los pintores abstractos, y hacían comidas, almuerzos, y bueno, vino a mi abuelo, y siempre charlaba sobre las cosas que había que hacer. Y ahí es donde organizan la primera exposición de arte moderno en Argentina, que se hace en 1960, cuando el museo todavía no tenía sedes. El museo que había creado Esquirru no tenía sedes. O sea, se hacía temporalmente en el museo de San Martín. Y bueno, ahora nunca llegó a estar en el museo, a pesar de mentirlo. Me decía a mi abuelo, yo no la tenía que estar en el museo, pero no sabemos por qué no llegó a ese museo. Lo que yo quería aclarar es interesante, que todas estas cosas chiquitas de mi abuelo, así como las ven, él las hacía en sobremesa. Terminaba de comer y se ponía, agarraba los lápices, las témperas, y las hacía así en un ratito. O sea, no se ponía especialmente a hacer eso. Lo hacía mientras charlaba con mi abuelo, o miraba televisión, se ponía a hacer estas cosas. Quiero recalcar una cuestión que en las charlas con Wander y en la obra de Miraria queda muy claro. De un espíritu absolutamente desprendido, desinteresado. En eso, digamos, no llama la atención que haya participado de la bohemia boquense. Digo, porque cuando hablamos del dueño de casa, de Quinquela hablamos de una personalidad muy similar en este término. Cómo lo económico a veces quedaba, o mismo la búsqueda de notoriedad, quedaba relegada por ahí a un segundo plano. Lo importante era trabajar, lo importante era pintar. Seguramente esa falta de vocación política, ese priorizar la obra por sobre otras consideraciones, es lo que hace que estemos hablando de una historia distinta. Digo, ¿no? O sea, tener al director del Museo de Arte Moderno mostrándose interesado en la obra, y uno simplemente dejar pasar el tiempo, porque seguramente habría que quitar, habría que dedicarse a otras cosas, digamos, y no ir corriendo con el cuadro abajo del brazo, como suponemos que algún otro espíritu podría haber hecho. Es lo que hace que, bueno, realmente hay que tener una marca en el orillo, creo, de esta personalidad, ¿no? Bueno, aquella otra historia de los galeristas requiriendo figuras y... Sí, bueno, yo creo que uno de los galeristas, las figuras que se hicieron en mi abuelo, en la década de 50, salía de esa revista continente, una famosa revista de colección. Claro, mi abuelo en algún momento, decirle que no quería ser malas en las figuras, era una etapa superada, y no había manera de hacerlo cambiar. Un día viene un mar ya que siempre le compraba obra, y claro, estaba entusiasmado porque esa obra salía, y se promocionaba mucho en la revista continente, entonces se vendía mucho. Y un día viene para el estudio de mi abuelo, que el estudio de mi abuelo era en la casa, y le dice, ah, mirá, tiene más obras de estas porque tengo mucha gente que las quiere. Y mi abuelo le dice, no, no, ya es una etapa superada, y claro, el hombre saliera con nosotros saliera, y le dice, no, pero mirá que no me haga esto, yo necesito más obras porque esto se está vendiendo. Y mi abuelo no quiso saber nada, y dice, no, no, para nada, jamás voy a poner sobre mi arte el dinero. Yo esto no lo hago más, y no hubo manera de hacerlo cambiar de opinión. Y en eso era inflexible. Cuando él decía, esto se terminó, se terminó, así le ofrecieran un millón de dólares. No había manera de hacerlo cambiar. Creo que es una de estas personalidades inabarcables. Hablábamos hoy más temprano que el museo quedó chico en realidad, para poder mostrar la complejidad, la variedad de obras que ofre. De hecho, la muestra continúa en las dos salas contiguas, donde ahí van a poder ver algunos de los conceptos que él hacía para escenografías o ilustraciones, en fin. Creo que no alcanzaría un par de estos espacios como para poder dar cuenta de semejante personalidad. Y volviendo a lo del principio, bueno, esto que apuntaba Sabrina, así como era alguien que cuando estaba en términos figurativos se situaba en un plano elevado respecto de lo que estaba representando, nos gustó esa imagen de alguien que jamás tensionó, por ejemplo, con... perteneciendo, cuando se vuelve a la abstracción, él jamás va a litigar, jamás va a pelear con los artistas figurativos. Fue uno de los primeros artistas que se situó más allá de esa discusión, más allá de esa controversia. Fue uno de los primeros que dijo esto de preferir discutir si una obra era buena o no antes que discutir el linaje, ¿no? Si estábamos hablando de figuración o abstracción. Es decir, en muchos planos de la vida, él parecía situarse en un lugar más allá de algunas pequeñezes. Por eso, bueno, realmente estamos muy contentos de poder mostrar esta exposición. De nuevo, el agradecimiento, digamos, por todos los datos y la generosidad con el préstamo de todas estas obras, que la mayoría son de la familia Miraglia. Otras vinieron en préstamo de importantes museos, instituciones de Bahía Blanca, de museos de aquí de Buenos Aires. Y bueno, hay una reflexión que es la que originó la muestra y que es lo que nos interesa que el visitante se lleve de la muestra, que es qué nos pasa, cómo solemos tratar a algunos de nuestros principales referentes. Cómo es que esta personalidad que fue, además de esta obra que estamos viendo, alguien que fue jurado de los principales concursos del país, y que creó muchas de las principales instituciones que todavía hoy perduran. Cómo es que todavía no nos estamos ocupando lo suficiente como para que todos podamos conocer un poquito más y podamos simplemente tener más modelos, más espejos en los cuales poder mirarnos. Así que el sentido, la misión de la muestra era eso, ¿no? Es decir, en este museo poder proponer, no la evocación, sino proponer hacia el futuro, estos espejos en los que está bueno poder mirarnos de vez en cuando. Así que, nada, de nuevo muchas gracias, y de nuevo, bueno, no alcanzan las palabras para agradecer. Gracias. Y espero que ninguna de las autoridades del museo haya asistido a tanta gas, porque si no, no me sonamos. Gracias. Yo creo que... Yo lo voy a recomendar. Gracias.